amén gloria a dios aleluya amén que se les bendiga hermanos en esta mañana gracias señor por otro día que nos amén y con esto hermanos gracias a nuestro hermano también a jose que oro por las peticiones que se le bendiga y nos siga usando amén y vamos a lavar al señor con las alabanzas a despedir vamos a lavar al señor amén y ahí donde esté me acompañe con estas alabanzas y con sus palmas también y puede cuando los santos más genial hasta la parte celestial señor yo quiero gritar real cuando los santos más genial cuando los santos más genial hasta la parte celestial señor yo quiero estar allá cuando los santos más genial cuando los santos más genial celestial cuando los santos más genial cuando los santos más genial nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar en la esposa del poder nos vamos a gozar nos vamos a gozar y luego nos iremos en la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos en la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos vamos a ir y luego nos iremos en la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos Y luego nos tiramos en la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más diánsito, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más diánsito, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Alabaremos al Señor, allá en el cielo, no habrá más diánsito, ni más dolor. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo en Jesús Yo voy a adorar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo en Jesús Ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo en Jesús Yo voy a adorar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Esta hora no va a parar, no va a parar Esta hora no va a parar, no va a parar Esta hora no va a parar Porque estoy dentro de mi corazón El fuego cae y cae, no sale, sale, sale Y los creyentes salvan al Señor El fuego cae y cae, no sale, sale, sale Y los creyentes salvan al Señor Esta hora no va a parar, no va a parar Esta hora no va a parar, no va a parar Esta hora no va a parar Porque estoy dentro de mi corazón El fuego cae y cae, no sale, sale, sale Y los creyentes salvan al Señor El fuego cae y cae, no sale, sale Y los creyentes salvan al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que no veré, pero yo sé que le veré Hoy con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a grito, él te perdonarán. Y si tú vienes a grito, él te perdonarán. Y si tú vienes a grito, él te perdonarán. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a grito, él te perdonarán. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Y que tengan un buen bendecido día. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a así, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, a hacer la oración de cierre para darle gracias a Dios por este hermoso servicio que el Señor nos ha concedido tener. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amados hermanos, amadas hermanas ahí conectadas. También pedimos a Dios que los que no se conectaron este día, el Señor los bendiga grandemente también a donde se encuentren. Aleluya. Bendito el nombre precioso de Cristo Jesús. En esta hermosa madrugada, el Señor le dio a nuestro hermano José Lara la bendición de la palabra. Bendecimos la vida de nuestro hermano y su familia. Y el tema es la venida del Señor, ¿verdad? Y se basó en Mateo 24. Y vamos a... Voy a leer así rapidito. Mateo 24 dice de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya, bendito el nombre precioso de Jesús. Hermosa la palabra del Señor que el Señor nos trajo por medio de la Dios de nuestro hermano José Lara. El Señor nos diga bendiciendo. Aleluya, vamos a darle gracias a Dios por este hermoso servicio. Padre bendito delante de tu presencia, yo vengo dándote gracias, amado Señor, por la vida, Padre Santo, de todo aquel hermano y hermana que se ha conectado en esta hermosa mañana. Vengo agradeciéndote, Padre Santo, por la vida, Padre Santo, de ellos, Señor. Yo te pido, mi Rey amado, que tú seas, Señor amado, bendiciendo a cada uno de mis amados hermanos. Mis amadas hermanas, Señor, que quizá ya van rumbo a su trabajo. Quizá ya están laburando en sus trabajos, Padre. Bendícelos de una manera especial, Padre. Venimos dándote gracias, Señor, por estar, por habernos permitido el estar, Señor, en estos, en este tiempo, Señor, de madrugada. Padre Santo, unidos en esta conferencia, dándote a ti la honra, la gloria, recibiendo de tu palabra, de tu aliento, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Bendice, mi Rey amado, a cada uno de los que se quedan en sus casas, Señor amado. Bendícenos, Padre. Bendice a nuestros hijos que van a la escuela, Señor, a los que se quedan quizá virtualmente. Padre, bendice de igual manera, Padre. Te pedimos, Señor amado, que tú seas bendiciendo, Señor amado. Que en ti, Señor, meditemos, que en tu palabra meditemos, Padre. Ayer ya pasó y es el día que tú hiciste para gozarnos, regocijarnos en ti, que nuestro corazón y todo nuestro ser esté en ti, Padre. Conceden, Señor amado, serte fiel, Padre Santo. Toma nuestros corazones, Señor amado, donde quiera que estemos, Padre. Que estemos conectados a ti, Señor. Que estemos, Señor amado, sentí unidos en tu espíritu, Padre. Que sea tu espíritu santo, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Padre Santo, porque tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás, Padre. Bendigo a mis amados hermanos, mis amadas hermanas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Y así será hasta el día de mañana con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite. Que tengan un muy buen día bendecido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendiciones, amados y amadas. Si gustan despedirse, tienen la libertad. Bendiciones. Bendiciones. Bonito día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un día bendecido. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video